Nada de esto es un sueño, todo es real Dos cuerpos a la orilla del mar Me hace sentir especial, no existe nadie igual Junto a ti descubrí que el tiempo no existe No habrá otra persona que mi piel erice Junto a ti quiero estar, no me importa el pasado Tú eres la culpable que te amé tanto A la orilla del mar yo te hice suspirar bajo la luna en una noche soñada Estando yo encima de ti rico te hice venir Mis movimientos te excitaban Quiero esta noche perder el control Y decirte bajo la luna que como tú no hay ninguna Quiero que seas mi inspiración Voy a perderme en tu cuerpo la noche entera Dejar mi nombre tatuado en tu piel morena Tu y la arena Haciendo el amor la fogata a un lado viendo las estrellas Junto a ti descubrí que el tiempo no existe No habrá otra persona que mi piel erice Junto a ti quiero estar, no me importa el pasado Tú eres el culpable que te amé tanto Espere tanto ese momento de compartir las ganas que te tengo Me gusta estar contigo y que toda la noche tú me des castigo Porque te imaginé besándote la boca lentamente baby Y ahora estás aquí diciéndome no pares de moverte lady Y otra como yo no vas a encontrar porque con mi beso yo te hago fantasear Tu cuerpo y el mío prendidos de calor Bajo las estrellas mi vida siendo el amor Mi vida siendo el amor Sebastián Mi vida siendo el amor Deb flow Deb en sí Soy el único que puede cumplir tus fantasías Junto a ti descubrí que el tiempo no existe No habrá otra persona que mi piel erice Junto a ti quiero estar, no me importa el pasado Tú eres la culpable que te amé tanto No habrá otra persona que mi piel erice Junto a ti quiero estar, no me importa el pasado Tú eres el culpable que te amé tanto ¡Gracias!